Quería avisarles que al final hay plata, hay plata en el gobierno de Javier Milei. Hay que ver para quién hay plata. Decreto número 337 barra 2024, publicado este día viernes 19 de abril del año 2024, dice que Karina Milei, de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Serenelini, quien es secretario de prensa del gobierno de la Libertad Avanza, y Javier Bravo, quien es el secretario de Legal y Técnica, en este momento han recibido un ascenso a rango ministerial. ¿Qué significa esto en sus bolsillos? Que van a estar cobrando alrededor de 5 millones de pesos cada uno. Hace unos días, martes de esta misma semana que se nos está yendo, el vocero presidencial Manuel Adorni también recibió un suculento ascenso, se ve que ha cumplido muy bien sus funciones, y también va a estar con un salario de bolsillo que va a rondar entre los 4 millones y medio y los 5 millones de pesos. ¿Usted gana algo parecido? Pregunto, ¿no? Porque no hay plata, pero parece que sí apareció la plata, así que esta es la buena noticia. Yo sé que siempre estoy dando malas noticias, pero en este caso hay plata. Ya también el día jueves tuvimos el vergonzoso aumento de salarios de sus dietas, para ser más precisos, de los senadores, que a mano alzada, todos los bloques. Esto va para Javier Milei, para Mauricio Macri, que estuvieron tuiteando mentiras o fake news, como decimos ahora, porque todos los bloques, incluido Luis Juez, que ahora se hace, que estaba distraído en ese momento, se ve porque en el voto afirmativo, en la planilla aparecen todos los bloques, incluido la libertad de avanza, e incluido el PRO, van a tener también una dieta que va a estar en un piso de 4 millones y medio, pero que por desarraigo, viáticos y demás, puede llegar hasta entre 6 y 7 millones de pesos. Hay plata, ya lo sabíamos también, y lo hemos hablado en esta columna, hay plata para comprar aviones F-16 a Dinamarca, aviones que tienen casi 40 años, por 600 millones de dólares. Hay plata, se ve. Para usted no, para los jubilados no, que van a estar cobrando en mayo apenas una suma que va a rondar los 190 mil pesos. No hay plata para las universidades, pero la casta que hoy nos gobierna, de la libertad de avanza, sí tiene plata, va a seguir teniendo, y se están dando aumentos entre sí. Señor presidente Javier Milei, si se van a cerrar en una habitación a tuitear, espero que no sean mentiras, porque ayer con lo del Senado dijo, la casta está aumentándose a sí misma, usted está aumentando a la casta de los propios. La casta son todos. El PRO es la libertad de avanza, y también vergonzosamente los senadores de Unión por la Patria, que también justificaron los aumentos de sus dietas, que van a estar rondando, insisto, los 7 millones de pesos en algunos casos, y en este contexto de la Argentina es una verdadera vergüenza. Desde la libertad de avanza hasta el último partido con representación en el Senado. Gracias. Hasta la próxima.